YUPI, nos damos un baño ¿Dónde está la palanca? No veo una puta mierda ¿Aquí? No, eso es una antorcha Bien, ¿has fundido una palanca con una antorcha? Me ha parecido ver una palanca también Mira, ahí en el otro lado hay A ver Y por aquí tenemos que poder pasar de alguna manera Sí, por aquí, ¿no? O por aquí es por donde hemos entrado No, por aquí A ver Vale Y por aquí, y a ver, aquí pone Acueduct, no entrar Acueducto, no entrar Y aquí hay unas escaleras Sí, porque por si te tiras y tal A investigar Vale, supongo que habrá que ir por arriba Vale A ver, oh Mira, aquí está La palanca Ábrete Sésamo Sí, se ha abierto la otra, me parece Oh, mira Ahí hay Vale Pues sin luces Ala Buenas noches Puede que tengamos que volver para atrás A la sala de agua en la que estábamos antes No sé Uy A ver ¿Qué hay aquí? Vale, nada Esto es solo Vale Por ahí no hay nada ya Acabo de mirar ya Pues sube A no ser de que quieras tirarte No, gracias Vale, a ver Aquí que ya he abierto la puerta Entramos Escaleras Viva Sube Sube No, si quieres baja Pues baja A ver Acceso al tejado ¿Has abierto la puerta o la has dejado cerrada al final? Yo he pasado Sin tocar ninguna palanca extra Así que como no la hayas dejado tú Vale No, es que yo le he dado y como después de eso también la has dado tú Una cosa un tanto extraña, pero bueno A ver Capítulo 2 Esclavos y sirvientes No veo nada contigo delante Yo me puse nada con el beacon Eres uno con el beacon Vamos al beacon A ver Clase baja Por favor recordad We are all Somos todos hijos del cubo Está bien que saca La clave baja te da la bienvenida Sabes que en la antigua versión no había hiedra colgando Y no era tan potido Joder Ese camino está cortado Así que hay que saltar aquí al agua Joder Me he enredado en las lianas ¿Al agua? Sí Aunque por ahí Por ahí tiene Fácil Bueno, es igual Ya te has tirado O un cofre Hombre, también puedes subir Vía cagetarata Otro libro Viva Soy un poco más sabio ¿Tú qué vas a ser sabio? Tú eres un cateto No Por eso estudias bio Tú cállala Me piedras ¿Sabes lo que hago yo con los libros? ¿Eh? Eso no es porno A ver ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Dios! Puto lag Me hago un lío Yo solo No sé No lo sé, ¿vale? ¿Me estás metido? Estoy aquí escalando Un poco la valla ¡No puedo! Jo Vale Ahora voy contigo A ver Entonces Debía ser por ahí, sí Vale ¿Dónde estás tú? Yo subiendo la catatata ¿Catarata? Sí Adiós ¡Oh! ¡Una puerta! Estoy perdido, tío Me siento desorientado Yo también Yo he encontrado una puerta de madera Ah, vale Esta catarata, joder Qué tontería Y yo la escalaba por la hierba Es que... Sí Pero no llega hasta el final ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Rápido Sube Respira Hola ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¡No! Me voy a hacer Y esta Que me puedas dar He dado ya La... Sí ¿Qué habrás hecho? Por el ruido Se han movido Unos píos He caído Y sigo vivo Sigo vivo ¿Al fondo has caído? Sí ¡Oh, sea puta! Esto no debería haber ocurrido así He caído abajo Y he caído al agua Y yo ¿Dónde estás, tío? Allí Explorando un poco Explorando el basamento, ¿no? Que no deberías Ni de hacerlo Aquí es donde he tirado antes el libro Lo he recuperado Ahora soy más listo que antes Nunca has sido listo Pero ahora soy más que antes A ver A ver Que aquí hay una nota Ahora llegaría aquí Y dirá Capítulo 12 Oh, Reston Vale Definitivamente no debería estar aquí Te lo he dicho Una granja Dejadme entrar Cabrones Joder Macho Que yo debería estar muerto ¿Ha sonado un trueno? Eh, sí Está tronando, macho ¿Cómo va? Eh Ah, vale Problema resuelto Has hecho un TP Jo Vale, a ver Veamos Eh Vieja nota Los guardias de Upper Alley Vinieron y me encerraron aquí Eh Supongo No, se supone Que tengo que abrir Y cerrar el acueducto Tres veces al día Por el resto de mi vida ¿Para qué queremos un cofre de Ender, tío? Para guardar la puntuación ¿Pero sabes dónde la estoy guardando yo? En el suelo ¿En serio? Ay La vez que consigo un libro Lo tiro ¿Por qué? Eh No sé Porque soy un rebelde Rebelde y re rosa Claro Se me ha laggeado esto mucho Vale, a ver A ver, diario de Gustav Lower City Hogar de las personas que no fueron afortunadas Eh Exiliados de Upper Alley Destinados a convertirse en esclavos un día Eh Tres, carefully y rebellion Tres ¿Qué? ¿Qué estrellas? Sí, que A ver Tres, carefully y rebellion Tres, carefully Estoy a notas Dispare No lo sé Pero parece Que no tuvieron cuidado Con algún tipo de rebelión Y se lió la gorda Sí Algo así Uy Vale Ahí hay notas Uy Dios Aparte de que existen ¿Qué es una nota? A ver Vieja nota A ver Ahí hay Escuché algo sobre rebeldes esclavos en minas Espero que no molesten a los guardias aquí Yo aquí he encontrado otra nota ¿Aquí dónde? Oh, palancas Vamos a pulsarlas todas Joder Joder, está tronando de una manera Lo mejor es que aquí no pasa nada A ver, estamos dentro de un cubo El cubo es tu hogar Y cada día el de más gente Puerta abierta Pasaje abierto Ah, mira Ya sé dónde estamos Bueno, a ver Vamos a ver Esto de aquí Vale, entonces Por donde me había ido a explorar Era el sitio Por donde había que ir A ver Así por quitar la lluvia Porque con tanto petardeos Play for overseer Órdenes del overseer en clave ese Toda la ciudad baja Todos los ciudadanos de Lower City Deberán mantener la calma Los rebeldes serán disparados Básicamente Que vamos, se los van a cargar Al que vean haciendo el toto Fuera No le quieren en el cubo A ver Deja nota Muere, muere Eres un rebelde ¿Por qué ya no te pego? Estás dando a la hiedra Eso nada ¿Cuántos corazones tienes? Tres Me has quitado solo Joder Que bueno Ya son más de los que me has quitado Tommy Muere Te mataré con mis propias manos Joder Eres un hijo de ¿Yo? Para nada A ver Deja nota Están viniendo Clérigos locos Cogiendo a A gente de De la iglesia Y lavándoles el cerebro Lo típico En una cosa de estas Típicas Que rollo da Coño No tanto mal rollo Como tú Eso sí Hay Muchas notas Demasiadas Para mi gusto Mi área de gustar Así practicas inglés Tío No veo Quita el cabeza Parece que Que That one Parece un lugar pacífico Parece un lugar pacífico La iglesia es ahora un lugar de locura O lo que antes fue un lugar pacífico La iglesia ahora es un lugar de locura Creo que queda así mejor Realmente no quiero ir ahí Incluso si está abandonado Incluso si está abandonado Maldición Tendré que No Parece encantado O algo así No sé No sé si sea algo de encantar O de cazar Pero es como se pueden usar Un pelín Y aparte es que La forma en que está usada Es un tanto extraña No sé A ver vieja nota Debemos correr Lower city Está Swarming With Ya ver In bigots What the fuck Tío No puedes usar Palabras más entendibles Joder A ver Deja Me voy a poner El Traductor de google Coño Para este tipo de cosas A ver Te dije que había una versión En español Y te hubiera reído Entonces Este es de las faltas Seguro Pues a ver Cogió la La versión española Yo que sé Me quise que Cogiera la Original Eso dije yo Sí Mira El próximo Te busco un mapa Que esté en español Vale Ya sé Al menos Lower city Está Enjambre Con Havering Que no me lo traduce Intolerantes Intolerantes Es mejor Ser disparado En upper alley Que ser Arrastrado Hasta este Templo Maldito Escaleras Tortazo ¿Te has caído? Sí Al menos No me he dado El tortazo Padre Comics Precataclismo Historia Precataclismo Biografía de noche ¿Lol? ¿En serio? Biografía de noche Historia del cubo Cubasutra Cubasutra En lugar de Camasutra Es el Cubeasutra No Mierda Joder Ay Qué mal nos Afectan Madre mía Ay Salto demasiado Chiguillo Diré que es el Por el lag Ya Ya estoy Tú siempre tienes La excusa Del lag ¿Y yo qué? Encima es válida Porque joder Siempre estoy con lag Coño Esto es un callejón Sin salida Viva Pero esto no Esto no Por aquí se puede A ver Como llegamos a otro callejón Sin salida Tema From the upper alley Stock room Chapter for circuit A ver ¿Y esto qué es? Exactamente Ahí Por aquí es por donde tenemos que ir ahora ¿No? Así que a ver Supongo La pregunta es Por abajo No Por arriba no Porque está Vale, vale Ya sé Ya sé lo que hemos sabido Abierto Chache Vale, a ver ¿Te apuntas unas clases de buceo? A ver ¿Qué más hay? Por abajo Vamos por abajo Cuanto más abajo Más arriba Recuérdalo Cube Es tu casa Y anda A ver Tú delante Que si no No veo nada Creepy Never A ver Creepy Never again Es peluzmante Nunca más Nunca más Nunca más ¿Qué pasa? ¿Te crees ser el maldito cuervo? Nunca más Sí, se lo cree No Bailando Bailando No importa No importa A ver Control del agua Y instrucciones Abre ambas válvulas Para Para dejarlo correr Steam for pistons Warning It may cause Opening the second waterfall Válvulas Oh lava Que guay Tío Mira Ya he pulsado yo en la otra Pero mira el cuadro Mira el cuadro Sí, sí Aquí hay cuadro de lava Tío Como mola Joder Esto está muy bien ¿Tú dónde estás? ¿Dónde los cuadros? Eh, qué es lo que han abierto exactamente No, no lo pillo Esto debería estar El lateral ese Porque eso antes no estaba No me sonaba Oh, si no te he perdido es al río Aprender una acción sincronizada Aunque en nuestro caso Sería más bien Desincronizada Surcún, Javi Surcún Eh Gracias por ayudarme a subir Gracias por ayudarme Me ha quitado ¿Qué haces? Si te has tirado tú solo De todas formas No hace falta que subas Por aquí no se puede continuar Tiene que haber algo Sí, sí Tienes que hacerlo Saltar aquí Vale Me he dado con el cubo ese Tengo cuidado Supongo que está Tu hermano viendo Sí Mi hermano ya sabes Que siempre está molestando Cuando grabo Bueno Javi, por favor, cállate Aunque no me apasionan Sus apariciones en tus vídeos Ya Sí que he de decir Que me hace gracia Porque al menos Yo no soy el único Que me río de ti Y no me siento Tío, no me dejas leer Cállate Vieja nota Eh... ¿Quién estaba tan loco Que decidió usar lava En lugar de antorchas? Eh... It would be afraid to sit in charge That is covered with lava Eh... No sé qué de la iglesia Que está cubierta de lava ¿Dónde estás? Ya, justo lo he leído Estoy yendo detrás tuyo, hombre Lo que pasa es que detrás había una nota Hostia, es verdad La charge está full of lava Como mola Y es de obsidiana y de amante A ver, hay dos posibles caminos Hacia allí Que me da que nos abre un checkpoint Y hacia el otro lado Voy a abrirnos el checkpoint A ver, veamos Evidentemente da un checkpoint, ¿no? Sí Estoy mirando a ver Desde dónde se accede A ver Me suena que Aquí ya hemos estado Me suena Pero... El que se mate lo usara Sí Anda, mira Si se podía volver para atrás Qué tontería ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Viva! ¡Atajo! Vale A ver ¿Qué atajo has hecho? Saltar Mira que eres tonto No me pegues Porque esto es Facebook Si no Heard de taking by force Aquí los... Los ciudadanos traídos por la fuerza Fueron hechos esclavos Esperemos que el lavado de cerebro No... Is no longer a thread No, no... No siga estando activo Puede ser Debe haber un camino En las profundidades Donde ellos enviaron A las víctimas A trabajar como esclavos A ver Esto es un secreto Esto es un secreto Esto es un secreto ¿Has visto alguna calabaza marcándolo? No lo sé Au Me he quemado un poco Pero me he salvado No, ahora estoy on fire Estoy on fire Yo me he quemado un poco Pero voy detrás de ti Protegiendo el culo De tus chorradas Tranquilo Aquí no hay nada Puedes morir in peace ¿Cómo que no? ¿Y te das estos bloques de diamante? Los picamos y nos los llevamos A nuestra partida Survival Por supuesto Ya estás tardando Esto me soluciona la vida Hostia, hostia, hostia Estoy... Yo te salvaré Yo te salvaré Te estoy apagando el fuego A hostias, tío ¿Eh? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué haces? Bueno Hasta aquí llega el capítulo de hoy Espero que os haya gustado verlo Tanto como a mí me ha gustado hacerlo Y no os olvidéis de visitar mis otras series Y dejar comentarios También podéis seguirme en Twitter O leer mi blog Tenéis ambos enlaces en la descripción Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Muy bien chugas Adiós